Punto por punto. Lunes 24 de junio, las noticias más importantes del día de hoy ya están listas. Intensas lluvias de San Juan en zona metropolitana causan severos encharcamientos. Punto por punto. Taponamientos en coladeras principalmente en el norte de Cuernavaca por exceso de basura. En el norte, esas son unas alcantarillas que siempre requieren limpieza. Otras pueden ser las de Poder Legislativo, las cuales también se hizo una restitución completa en algunas de las secciones. Punto por punto. Bajo ausentismo escolar por lluvias, este inicio de semana. Prácticamente entre el 80 y el 90% hay presencia de las niñas, niños y adolescentes. Punto por punto. Seguirán lluvias intensas, advierte Protección Civil. Lo cronóxico es que estemos el día de mañana, el martes, el miércoles y jueves, con un clima similar a de hoy y con cantidades de lluvias similares a las de hoy. Punto por punto. Atacan a golpes a dos operadores de la Ruta 13. ¿De qué se trató? No hay información por parte de Chofet y de sus compañeros y de los testigos que estuvieron en el momento. Nunca ha existido una denuncia. No obstante que tenemos operativo todos los días. Punto por punto. Sufren lesbianas, discriminación. Sí, sí me sentí discriminada desde la primaria incluso, secundaria, preparatoria y universidad. Porque, bueno, siempre se hacen los comentarios entre los mismos compañeros, compañeras. Punto por punto. Manda mensaje delegado del INE a candidatos perdedores. ¿Qué les dijo? La visión de los vencidos tiene que ser siempre de aceptación, una vez concluida la cadena impugnativa que los partidos políticos tienen derecho. Punto por punto. Asegura gobernador que hizo un gran trabajo durante inauguración de puente rehabilitado en Cuautla. Así es que me voy a colocar el alto, me voy muy tranquilo, muy satisfecho con lo que hemos hecho. Punto por punto. Está garantizado consumo de carne saludable de bovinos. En cuanto a sanidad animal, lo que son las pruebas de brusela y tuberculosis de ratitas, estamos platicando con ellos con un paquete de desparacitación y vitaminación. Punto por punto. Asesinan a mujer policía en Jutepec. También hubo asesinatos en Cuautla y Temisco principalmente. Punto por punto. Localizan en fosa clandestina restos humanos. La localización de cuatro fosas clandestinas en este año y hallazgos nueve. O sea, nueve hallazgos en superficie y cuatro hallazgos de fosas clandestinas. Punto por punto. Hasta aquí con el resumen informativo del día de hoy. No olvides mantenerte atento de las recomendaciones de protección civil ante la continuación de estas lluvias.